Más en amigos o de amigos ¡Ahí salen guapas! ¡Ahí que la llevo! ¡Viva la izquierda! ¡Ahí no me quiero! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ahí que bruta, que bruta! ¡Ah! ¡No! ¡Parte! ¡Parte papi! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Porque no va! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!